el nuevo código de uso de tierra del municipio, municipal. Entonces estamos definiendo lugares donde se puede ampliar, pero antes de la plusvalía que le voy a dar al del campo, que antes valía 10.000 dólares de la hectárea, si le doy eso, pasa a valer 10.000 dólares cada terreno, saca 25 terrenos, pasa de 10.000 a 250.000 dólares una manzana, nos sentamos a discutir, está bien, vos vas a tener una ventaja enorme, dame dos manzanas que la vamos a lotear, o la tenés que lotear en terreno de 300 metros y de cuota 5.000 pesos. Más barata que el curro que hacen en Garnica, donde ganan plata un montón de vivos, haciéndole las tomas, etc. Ahí te das cuenta que sin plata, porque el municipio no pone un peso, gestión y honestidad, porque el negocio de muchos intendentes, no sé si muchos intendentes, pero un negocio que hay, es te sentás con el dueño de la tierra y decir, che, vamos y vamos, dame 10 terrenos, lo que fuera, que algún intendente, ex intendente acá ha hecho, y se ha hecho de propiedades así, ¿se entiende? No tiene que haber honestidad y planificación. Pero ahí tenés ahí un ejemplo, donde sin plata, podés cambiar un montón de cosas, y ahí eso demuestra que toda la urbanización trucha que se ha hecho en el conurbano es problema de la mala gestión de algunos, por ahí habrá habido algunos buenos intendentes que hicieron buenas gestiones, y otros malos, o muchos malos, y termina como termina. Claro, buena gestión y también un poco de mano áspera, como dirían muchos, obviamente, en cada gestión. Bueno, acá hay una pregunta de Martín, esta más o menos la resumo en, ¿habría la posibilidad de volver Conjuntos por el Cambio en otras gestiones, me imagino, al futuro? ¿De volver en qué sentido? Bueno, yo soy intendente, digamos, elegido por Conjuntos por el Cambio. Estoy dentro de Conjuntos por el Cambio. Bueno, acá creyó que te habías alejado, pero no, parece que no. No, 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 yo fui intendente, fui candidato por Conjuntos por el Cambio, con la boleta completa, y ganamos en todas las, en todos los niveles acá. No escondimos nada, no nos repartimos cortada la boleta, nada. Lo que hicimos fue una campaña localista, donde promocionamos la figura del intendente, y la última semana dijimos, poné la boleta entera. Y la gente, mirá que yo era el aumentador de tarifas, el que le había subido ganaste y el gas. Y la gente decía, imposible que gane la elección. Y acá ganamos con 48%. María Eugenia creo que sacó un punto más, Mauricio tres puntos menos, pero ganamos las tres categorías. Por arriba 45, las tres. En un pueblo históricamente peronista, de 20 años, de un patrón peronista. Sin comandante. Pero no hay que tener vergüenza también de lo que uno piensa, lo que uno hace y lo que uno viene. Y lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. También tener autocrítica, pero no avergonzarse. Por lo menos a mí me parece que es así, y funcionó también en la práctica, digamos. Claramente. Acá me están preguntando, de parte de Ricardo, ¿cuál es el presupuesto municipal anual? Y este año va a terminar siendo casi 500 millones. Más o menos están viniendo de coparticipación 20 millones por mes. Uno o dos millones en el Fondo Educativo. Y tenemos una recaudación propia que arrancó en 8 millones, una cosa así, y hoy ya está en los 16. En el pasado fue como 20, porque hicimos una moratoria, etcétera, pero 18, un poquito más. O sea que estamos entre las dos cosas, 40 millones por mes, con casi 500. Va a ser menos, porque el primer mes del año veníamos como en la inercia anterior, digamos, ¿no? Pero es el equivalente a lo que tenemos este mes. Sí, bueno, no aclaro que si era municipal de recaudación propia o coparticipación, pero bueno, por lo menos quedó más o menos claro. Y para que se vean una idea de cómo se aplican esos fondos, el 60% se va en sueldos y el 40% en el resto, en obras, en servicio. Y los sueldos, no es mucho 60%, porque nosotros no contratamos nada. Servicio de cloacas municipal, lo hacemos con personal propio. La colección de residuos con personal propio. Todo esto que les dije yo de las obras que hicimos en las calles, lo estamos haciendo con personal propio. Cordón Cuneta, compramos una máquina, lo estamos haciendo con personal propio. Las obras de arquitectura, hemos hecho obras contratando también. La obra de la avenida, contratamos la obra en particular. Pero todo lo que es servicio y algunas obras, las hacemos propios, no subcontratamos. Y aparte, no es mucho en lo que se va en sueldo respecto del total, porque piensen que lo que es el hospital, que es la mitad de la gente, la gente en el hospital, en el servicio de salud, es el 80% del presupuesto de salud, que es casi el 45% del presupuesto municipal en total. Es decir, y es lógico que es así, porque en definitiva la medicina es recurso humano. Enfermeros, médicos, personal de maestranza, lo que es medicamentos y mantenimiento de todo el sistema es un 25%, entre 20 y 25%, el otro 75% es recurso humano. Así que el 60% del total, teniendo en cuenta que en la parte de salud es casi el 80%, es un buen número. Arrancamos con 80-20%, ¿no? Y lo corregimos a partir de, no de la reducción salarial, porque en definitiva dimos aumento de salario a la gente que había con los ahorros que hicimos en la política, pero sí en aumento de la recaudación que les comenté antes. Así terminó la película, en el medio fue un poco distinta porque al principio no teníamos el aumento de la recaudación. Perfecto. Muy bien, ahora le quiero pasar la palabra a Lucho, que no sé si está por ahí. ¿Me escuchás, Luis? ¿Está presente? Por acá estoy. Sí, para ir cerrando, ¿no? Sí. Javier, hablabas de la coparticipación, ¿no? Y sos intendente de un municipio de la provincia de Buenos Aires y bueno, uno de los últimos temas de más relevancia fue tuve este tema de la bonairensa, sos un parte del equipo de Juntos por el Cambio y con el tema de la coparticipación terminaron financiando a la bonairensa justamente con un presupuesto de capital de Cava, ¿no? queríamos saber tu opinión sobre este tema de la bonairensa, cómo repercutió en Capitán Sarmiento y qué opinás de las medidas que ha tomado el gobierno para financiar la policía bonairensa sacando plata justamente de la capital general. Bueno, en primer lugar, todavía no pasó, todavía todo lo que yo le conté de los presupuestos, el dinero, lo que vino hasta ahora, no tuvo cero implicancia en las decisiones que se tomaron estos últimos 15 días, o sea, que toda mi historia no tiene en cuenta esto que pasó, primer punto para aclarar. Segundo, cuando yo hablo de la coparticipación me refiero a la coparticipación de la provincia a los municipios, no la nacional a la provincia. La ley provincial de coparticipación de la provincia hacia los municipios dice que el 16% de todo lo que recibe la provincia de nación como coparticipación nacional lo tiene que repartir entre todos los municipios y que lo que recauda propio depende del tipo de recaudación lo reparte también con una fórmula. Por ejemplo, los municipios, todos los municipios reciben el 16% general de la coparticipación nacional y como se reparte por un código único de distribución CUD que tiene en cuenta la población, la superficie, si tenés o no servicios de salud municipal básicamente son esos tres índices los demás pesan poco. Entonces en función de eso Sarmiento tiene el 0,01 unos 5% del total que hay de la masa coparticipada. Después está la recaudación propia municipal alguna va igual 16% y otra depende del tipo de recaudación que es en la provincia. Lo que les decía antes lo que es el FON por ejemplo el impuesto inmobiliario rural lo reparte entre los municipios del campo no lo reparte para el conurbano le viene principalmente a lo del campo porque se supone que con eso tiene que arreglar los caminos rurales o parte de los caminos rurales porque hubo un acuerdo entre la provincia y los municipios los municipios antes mantenían solamente los caminos terciarios y la provincia los secundarios a partir de ese acuerdo le dijo los municipios se ocupan de los secundarios que ya son rutas provinciales de tierra o caminos anchos y les mando plata quemar plata una parte del impuesto y así se fue armando con uno de seguridad etc. Entonces lo que viene está todo regulado por ley ¿Dónde está el curro para llamarlo así? En que lo que le manda Nación a provincia que no es por ley de coparticipación no es coparticipable de la provincia de los municipios y la discusión todo este año fue eso porque antes de este problema con la policía ya la Nación por transferencia del tesoro no por coparticipación por una firma del presidente le había mandado a la provincia de Buenos Aires 100.000 millones de pesos tres veces lo que estamos discutiendo ahora en Capital que lo había financiado con la maquinita y eso no lo coparticipaban entonces teníamos que tener una fuerza negociadora entonces armamos una mesa junto por el cambio foro de intendentes radicales del PRO de vecinalistas peronistas junto por el cambio todos los foros de intendentes y nos pusimos y entonces como tenemos mayoría en el Senado Provincial cosa que es una gran ventaja respecto a Nación ley de presupuesto endeudamiento emergencia económica todo tiene que pasar y para pasar por ahí sentate que vamos a depilarte entonces ¿cuánto manda tanta guita? bueno el equivalente lo tenés que transferir con ATP o con transferencia a los municipios y la fuimos llevando así lo que pasa es que es muy desgastante todos los meses tenés que estar negociando pateando el tablero peleándote para eso lo ideal sería una ley que diga cualquier plata que venga a Nación no importa como venga se coparticipa hasta acá es lo que había pasado hasta ahora ahora ¿qué pasó? se tensó la relación política nacional de Juntos por el Cambio obviamente la Provincial también y aparece este fondo adicional que no sabemos cómo lo va a transferir si lo transfiere por coparticipación automáticamente tiene que venir al municipio la parte que corresponde si lo sigue mandando como AT o sea lo empieza a mandar como ATN como aporte del Tesoro Nacional va a entrar en un conflicto porque es más fácil que se le declare inconstitucional porque si no debería mandar por qué se lo sacó ¿se entiende? entonces ¿cómo se va a resolver a nivel provincial? todavía no sabemos si vos haces la cuenta lo que le aumentó a los policías es una quinta parte de lo que se llevaron porque los 7.000 pesos por los 90.000 policías por mes 7.000 se traduce no sé en 10.000 con cargas sociales etcétera por 90.000 policías te da 900 900 palos creo no llega a 1.000 por 12 12.000 y se te llevaron 35 o sea que el aumento es mucho menor de lo que van a recibir por esta guita que si ahí arrancamos con que o la policía se revele la vuelta o van los docentes y le dicen dame mi parte o lo que fuera que ya está ya empezó esa discusión ahora que es lo que opino yo respecto de lo que pasó a nivel nacional una aberración absoluta es decir cada paso que damos es el paso un paso más hacia el autoritarismo y la y la confirmación de que no importa la constitución y no importan las leyes y no importa la discusión y mucho menos el consenso que acá hay una hay una una búsqueda del actual partido en el poder de concentración absoluta del poder a partir de el látigo y la el uso del del poder casi a la fuerza en todo sentido y esta es una demostración más me parece que estuvo bien el jefe de la ciudad en en pararse una vez por todas muchos ya se lo veníamos pidiendo de antes digamos porque veíamos este fin pero bueno que yo también no podíamos estar equivocando acá nadie duele la verdad es decir yo ya me quemé mil veces en poquito tiempo sé digamos cómo cómo funciona y no tenía ninguna confianza pero bueno hay gente que por ahí sí cualquiera podía tener la verdad terminó siendo por este lado así que creo que está bien que se plante y está bien ponerse un freno a este avasallo de la república en todo sentido ciudadano y también político lo más que se puede es complejo políticamente porque al no tener mayoría ni en diputados ni en senadores no es tan fácil como si lo podemos hacer en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires no salen las noticias pero para que le den una idea de lo que pasó esta semana estoy orgulloso de lo que hicimos y hablé con varios de los legisladores provinciales para que pase y me dieron pelota bueno me dieron pelota a mí pero digamos hubo un consenso la gobernadora María Eugenia Vidal como dice la constitución provincial y como como tiene que ser había mandado los pliegos para nombramiento de 42 jueces al senado provincial esos pliegos fueron elegidos eternados ternas por el consejo de la magistratura provincial que tiene una ley de cómo tienen que elegir los jueces con un concurso etc califica a los tres mejores se lo manda a la gobernadora o gobernador elige uno de esa terna depende del fuero y todo pero más o menos más o menos así elige y le manda al senado para que el senado apruebe el pliego o no lo aprueba si lo aprueba vuelve al poder ejecutivo para que haga el nombramiento que es una formalidad y ya juez entonces mandó los 41 pliegos el año pasado la cámara no lo trató el año pasado no teníamos una mayoría tan neta como tuvimos después de la elección en el senado se esperó un tiempo y estaban para tratarse se hizo se iba a hacer la reunión el jueves y quiso el gobernador le pidió retirar los pliegos y los mandó a sacar de la cámara los sacó yo me enteré le digo empecé a escribir a todos muchachos trátenlo no importa que se lo haya llevado ustedes tenían asuman de que hay que tratarlo y hay que nombrar los jueces y así se hizo y ahora van a entrar en un limbo pero lo mínimo es no dejarse atropellar por eso y encima el gobernador dijo que era un ataque a la institucionalidad y a la democracia porque no se respetaba la voluntad popular del 52% que lo puso ahí yo no sé si o sea no sé lo que es lo que no se entiende la voluntad popular distribuyó el poder en un poder legislativo con un senado que tiene mayor teoría juntos por el cambio porque los senadores pesa la distribución territorial es decir tienen representación por sección electoral como en la nación el senado nacional las provincias las secciones electorales y ya no pesa tanto el poder del conurbano entonces el interior donde sí ganó juntos por el cambio tiene un poder dado por los que votaron republicanismo de que se conserve en la institucional el republicanismo ¿qué es lo que hicimos? un gobernador hubo un consejo de la magistratura y hizo lo que tenía que hacer el gobernador hizo lo que tenía que hacer el senado tenía que hacer lo que tenía que hacer y él como gobernador tendrá que hacer lo que tenga que hacer y a él le pueden tocar el nombramiento de otro juez con el consejo de la magistratura y lo mandará al senado y así la rueda tiene que girar pero cuando las reglas no le convienen a eso anti-institucional entonces ahí se pudo frenar la pelota cuando quiso hacer el endeudamiento la ley del endeudamiento lo mismo quería agarrar y desviar todos los fondos del BID del 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 banco este como se llama el CAF etcétera a las obras que ellos querían y no, no muchachos un cheque en blanco era la ley un cheque en blanco o sea, le dejabas que ponga que saque la guita de los proyectos que estaban en marcha canalización del salado el acueducto en Bahía Blanca para el agua potable del río Colorado la canalización del Luján obras que había distribuidas para hacer lo que quería y encima se enojó porque elegimos para antes de aprobar queremos saber dónde se va a invertir la plata si no decimos que no haya algo para cambiar puede la nueva administración provincial querer hacer una obra que antes no estaba contemplada pero no deje de hacer las que sabemos que son importantes eso no pasa a nivel nacional ¿no tenés? en el senado es una escribanía de Cristina y diputado con con este banco federal que maneja la baña etcétera termina haciendo lo que le pide el kirchnerismo entonces en general ¿no? por ahí es un poquito más potable yo Córdoba ahora se opone a la reforma judicial pero hay que ver hasta dónde lo hace realmente entonces es más difícil en el nacional perfecto vamos a ir cerrando vamos a ir cerrando cambiar la conversación del congreso le da mucho más poder a la discusión esta que tenemos teniendo perfecto vamos a ir cerrando te comento el motivo de tu invitación nos inspira tu gestión es lo que representa nuestras ideas o sea invitamos porque realmente sería un modelo de gestión para cada uno de los presentes de acá y para ir cerrando Javier me gustaría que puedas dar tu opinión tu palabra estás en un espacio justamente de formación política nuestra de los miércoles con mucha gente joven como usted mismo lo dijiste el día de hoy ¿qué le dirías a los chicos de este espacio Libertad Republicano los chicos que van a ver este video en YouTube disponible en el futuro qué le dirías a cada uno de ellos que se quiere iniciar en política desde abajo sin mucho apoyo pero con muchas ganas y con muchas ideas lo primero le voy a dar una frase perillada pero permítanmelo sí se puede o sea sepan que pueden hacerlo en mi caso particular yo arranqué con nada daré una elección por 200 votos y después termine siendo intendente como lo había propuesto con voluntad y trabajo y perseverancia y planificación del trabajo es decir que que si tienen la voluntad y las ganas no la pierdan hace falta eso el país necesita muchos como ustedes muchas personas que se involucren y que jueguen el partido y que tengan fe en que lo pueden hacer y que vayan buscando cómo hacerlo por dónde pero nunca se olviden del norte y de los valores para hacerlo es decir yo para compararlo con el barco que muchas veces es fácil compararlo del rumbo el barco etcétera la metáfora si el norte es hacia dónde vas el plan es por dónde vas a ir barriar más la vela bajar ir más rápido más lento que me canso descanso no descanso ese es el plan que puede cambiar porque las condiciones de la naturaleza te cambian las condiciones en las que estás en el país te pueden cambiar y a veces puedes ir más rápido más lento a veces preferís por la izquierda a veces por la derecha así que el plan hay que tenerlo porque te orienta pero hay que ser flexible con el plan el norte es el que es casi inflexible porque es a dónde queremos ir qué queremos tener un país libre un país republicano democrático de consenso de trabajo en conjunto de bien común donde la meritocracia sea importante o sea el presidente dijo cuál es su norte no le importa la meritocracia no se logran las cosas con el mérito no sé con qué con el curro con la presión o sea si no es con el mérito es con qué realmente no lo entendí pero bueno ese puede ser el norte de ese espacio político el mío no es el mío es que el mérito es importante yo no digo que se esfuerza y no tenga porque el esforzarse ya es un mérito aunque no tenga ninguna habilidad especial aunque haya nacido en la pobreza más extrema pero te esforzás ya son meritorios es tu mérito haberte esforzado entonces ahí tenés un norte y después tienes los valores que son cómo está hecho el barco bueno vas a tener mil oportunidades te van a traer 200 oportunidades de corromperte pero te vas a corromper o no te vas a corromper te corrompes y bueno el barco deja de ser de acero de madera va a ser de latón se va a oxidar y se va a hundir porque vos como persona va a terminar mal yo no sé no veo termina gente no sé bueno hay gente pero bueno eso no sirve a mí no me gusta y no le sirve al país tampoco entonces valores honestidad transparencia respeto por los demás respeto por las ideas de la ciudad de los demás yo le digo yo no no concuerdo con ese norte ahora lo respeto si a él le parece que es a la mejor manera si yo lo escucho no me opongo a eso me parece que no es la manera y trato convencer a todos los que están alrededor de que la mejor manera es otra con ejemplos y con hechos y con palabras que también son importantes así que rumbo claro perseverancia y flexibilidad en el plan tengan flexibilidad en el plan es el partido que lo junta o la organización que lo junta mañana es otro o es ese mismo ampliado o es concentrado o es ser candidato a concejal y después termina siendo que no que es el funcionario o que es el intendente o no no importa plan que puede ser flexible y el casco tiene que ser firme que son los valores más importantes como ser humano digamos excelente bueno por hoy nos despedimos ojalá que se repita Javier desde mi parte desde parte de mi equipo de libertad republicano de parte también del frente republicano a lo cual formamos parte te agradecemos gracias a los presentes gracias a Lucas que ha estado con nosotros desde el equipo de Javier que nos acompañó el día de hoy así que bueno Javier Iguaceli ingeniero y petróleo intendente de Capitán Sarmiento y se dependiera de nosotros futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires un abrazo muchas gracias Javier y buenas noches a todos bueno muchas gracias hasta luego muy buenas noches hasta luego chao